Bueno, esta mañana fuimos recibidos por el doctor Edmundo Jiménez, quien es el ministro público fiscal, con quien en el diálogo que tuvimos pudimos concretar lo que es la creación de una oficina de recepción de denuncias de carácter penal en Banderio Salí, en donde también articulamos medidas que nos permitan al municipio recepcionar vehículos de carácter depositario, de tal manera que esto lo pongamos a disposición de la Secretaría de Seguridad y obviamente sean nuevos móviles que permitan recorrer distintos barrios de la jurisdicción. De esta manera se comienza en esta etapa a trabajar en conjunto, lo que sería la justicia con los gobiernos locales para poder llevar más soluciones a nuestros vecinos.